Su trabajo como comediante, cantante lírico y de actor quedaron en el imaginario colectivo de la sociedad. Junto a Pepeto López, fue uno de los íconos del humor venezolano, en especial en los años 70, 80 y 90. Lamentablemente la lucha contra el cáncer sería el causante del fallecimiento de uno de los humoristas más reconocidos en su tierra natal. Rafael José Apontes Álvarez, nació en la Victoria a Estado de Aragua, el 22 de abril de 1938. Fue apodado después como Cayito Apontes debido a que nació en el Día de San Cayo, quien ha sido considerado por muchos como el Papa número 28 de la Iglesia Católica Romana, muerto en el año 296. Desde muy pequeño ya destellaba a su talento como humorista. A los 7 años comenzó a realizar imitaciones de políticos de aquel momento. En su infancia participó en múltiples actos culturales e integró el Orfeón del Liceo Aplicación. Fue miembro del Orfeón de Arquitectura Central de Venezuela y también de los shows de arquitectura, donde salieron los elementos que le dieron origen a la Radio Rochella. Hacia fines de 1959, un grupo de estudiantes de la UCB en Caracas realizaban unas presentaciones humorísticas en la Facultad de Arquitectura. Entre ellos se encontraba Cayito Aponte, Charles Barry y Juan Ernesto López, entre otros. El productor argentino Tito Martínez del Vox observó una de las presentaciones y no paró de reír, razón por la cual invitó a estos estudiantes a participar en un programa de televisión. El lunes 14 de septiembre de 1959, Cayito comenzó en RCTV en el show de las 12 con Víctor Saume. Allí se mantuvo durante 3 años haciendo imitaciones de los cantantes de moda. Luego hizo caricaturas de los políticos. No sería sino hasta 1960 cuando los cómicos rocheleros tuvieron un espacio producido por Tito Martínez del Vox. De ahí partió la Radio Rochella y otros programas que se transmitían en el interior del país en cadenas de 27 emisoras. Apareció en programas como el programa Sin Nombre en cadena venezolana de televisión, al lado de grandes humoristas como Gaetano Ruggero y Carlos Rodríguez. Cayito Aponte perteneció al elenco del llamado primer programa humorístico de la televisión venezolana, donde se destacaba por su capacidad de imitación de personajes como Arturo Uslal Pietri, Cantinflas, Renio Tolina y muy en especial el expresidente Carlos Andrés Pérez. Su imitación se hizo tan famosa que hasta el propio exmandatario lo alabó por ello. Entre 1989 y 1991 estuvo separado temporalmente de la Radio Rochella cuando estuvo en el programa cómico La Noticia Bomba en el canal Televen, junto a los humoristas Toco Gómez, Ariel Fedulo y Humberto Buoncuore. En RCTV condujo programas como Cuéntame ese chiste y en 1988 el Sabatino Festival, el cual poco después sería conducido por el narrador deportivo Pepe Delgado Rivero, ya que no podía captar la asintonía que gozaba Sábado Sensacional de Benevisión, Canal de la Competencia, el cual lideraba las transmisiones de televisión los sábados por la tarde. También se destacó como cantante lírico en el Teatro Nacional en 1961, con un repertorio que llegó a contar con más de 20 títulos de las zarzuelas más conocidas. Además, incursionó en la ópera debido a que cantaba Se va la audición, el tema que cerraba Radio Rochella en sus comienzos. Aponte trabajó en montajes venezolanos de los icónicos musicales como Cabaret, Jesucristo o Superestrella, El Hombre de la Mancha, El Violinista, Sobre el Tejado y otros. Por su potente voz también formó parte de los spots publicitarios, principalmente los de la marca del auto Toyota. En Venezuela lo conocieron principalmente por su dedicación al humor, pero fuera del país no tuvo incursiones como cómico, sino como músico. Luego, en 1981, hizo una película en Buenos Aires que se llamó Abierto Noche y Día. Luego participó en un festival humorístico en Colombia con Alfonso Lizarazo, quien dirigió el programa Sábados Felices. Cayuto Ponte no solo fue un hombre dedicado al arte de la risa, sino también al arte culinario. Tuvo cinco restaurantes desde 1963. Comenzó con uno en la Victoria que se llamó El Estadero, luego tuvo otro en Caracas llamado Los Arrieros, La Huacharaca y El Cayo Claudio. En vista de que cursó cuatro años de arquitectura, también estuvo muy ligado al sector de la construcción. De hecho, cuando estudiaba tenía una empresa constructora. También llegó a tener una compañía de protección ambiental llamada EPA, registrada con ese nombre antes de que apareciera la ferretería con ese mismo nombre. Debutó en la telenovela Por Todo lo Alto y allí interpretó a Viejo El Carrizo, un hombre tacaño, ávaro, egoísta, curioso, metiche, sinvergüenza con las mujeres y amante de la ópera. Durante su semirretiro, estuvo dedicado a la realización de shows humorísticos como Te espero en la Embajadita, escrita por Gilberto González, comediante e imitador venezolano, quien escribió este show basado en su presentación en la residencia oficial del embajador de los Estados Unidos, Charles Shapiro, disfrazado de la veterana periodista Marta Colomina y con el muñeco del presidente Hugo Chávez. Para muchos este fue el primer incidente diplomático entre los Estados Unidos y Venezuela y sirvió como detonante del progresivo deterioro de las relaciones entre los dos gobiernos. En esa parodia de 2003, Cayito interpretaba al expresidente Carlos Andrés y luego a Fidel Castro. Gilberto desarrollaba su monólogo humorístico dando su alineada versión del asunto en la casa del embajador y luego aparecía disfrazado de Marta Colomina junto a Cayito imitando a Carlos Andrés Pérez, a la cual le pedía que fuera su primera dama porque él iba a volver a la presidencia de la república. Incluso ya tenía su eslogan de campaña, Carlos Andrés Pal 2003. Ambos estaban acompañados por el polifacético Alejandro Corona, quien interpretaba magistralmente al embajador Shapiro. Luego Cayito participó en un show llamado La República de la Risa con Roland Carreño como anfitrión. Cayito también recorrió gran parte de la geografía venezolana presentándose junto a Gilberto González en distintos shows privados para empresas y particulares. Igualmente al final de su carrera hizo monólogos como Los Taxistas También Tienen Su Corazoncito. Sería para el mes de julio del año 2017 cuando su salud ya estaba deteriorándose que se le diagnosticó cáncer de próstata y finalmente fallecería el 17 de agosto del 2018 a causa del cáncer de vejiga a sus 80 años de edad. Artistas y periodistas manifestaron sus condolencias por redes sociales agradeciendo por toda esa carrera larga que lo llevó a ser un maestro y también por tantos años de alegría. Y esta ha sido la historia de Rafael Aponte mejor conocido como Cayito Aponte. ¿Conocías la longeva carrera de Cayito? ¿Qué opinión se merece? Recuerda que si te gustó el video déjanos un me gusta y tu opinión en los comentarios.